Mi mamá pensó que yo era un niño maldito por mucho tiempo. Mi papá pensó que yo era un niño maldito por muy poco tiempo. Y mi hermano pensó que yo era un niño maldito todavía. Pienso yo, ¿no? Está bien. ¿Estás en el cama? ¿Tú estás andando? Estamos andando. ¿Qué pasa, Adrián? Estamos. ¿Todo bien? Salud. Discúlpenme que es que tengo una pequeña... ¿Qué coño es esto aquí? Bueno, logré llegar... Bueno, ha sido una cosa épica desde el 2019 que yo no podía entrar a Estados Unidos. Y bueno, finalmente hoy se ha llegado después de un proceso larguísimo, legal. Bueno, en donde tuve que pagar una cantidad de dinero ridícula y absurda. Y tuve que hacer unas cosas que... Porque si para... La gente dice, me voy a ir a sacar, por ejemplo, la visa de trabajo. O me voy a sacar la visa de turista. Y la gente se pone nerviosa. Dice, me pongo nervioso porque... Que me irán a preguntar. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, yo no... Todas mis entrevistas no fueron en donde va la gente normal. Yo iba a donde van los... Lo peor. Sí. Y donde hay casi que policías ya también. Y que... Y usted, ¿cuál es que es su peo? ¿Sabes? No, no, disculpe. Y exámenes médicos y exámenes psicológicos. Verga. Ese es el que más me preocupa, man. El examen... No, espérate. Y un examen psicológico no es una... Qué sé yo. Unas preguntas que... No. No, es una entrevista con una psicóloga que está entrenada por... Bueno, por la embajada para darse cuenta... Para joder de la vida de la gente. Para darse cuenta de lo que ella se quiere dar cuenta para no darte... Decir, coño, no está. Ahorita él no está. Sí. O sea, ahorita él no está. Pero mira, vamos a hacer una vaina. Toda esa historia de tu experiencia en Texas lo vamos a dejar para un episodio especial que vamos a grabar. Sí, sí. Y va a ser hermoso. Pero hay que arrancar aquí primero por hablar de, coño, cómo se hace posible este podcast. Y lo más importante... Primero que decir el nombre del podcast. Yo creo que eso es importante que la gente lo entienda. Siempre. Que es chiste interno. Se llama chiste interno. Ok. Y es un podcast para hablar de comedia. Ok. Y yo creo que tú calificas... El otro día tuvimos a Daniel Pistoli. Estábamos dudando si calificaba por... Porque, bueno, si era comediante o ontólogo, pero califica. Califica. Sí, califica. Y después habla con él, o sea, 100% calificó. Sí, califica, sí califica, claro. Está muy involucrado en la historia de la comedia venezolana. Entonces, bueno, y esto está... Este estudio que ves aquí... ¿Qué te parece el estudio? El estudio... Me encanta que además era... Te venía diciendo que era uno de mis sueños hacer un estudio como este. Y llegué a un estudio como este. Y dije, verga, creo que es una señal divina. Sí, no. Bueno, esto es Astro Studios. Aquí, liderado por el gran Adrián. Aquí lo ven. Y, bueno, estamos en Miami y, bueno, haciendo unos podcasts increíbles. Pero también, bueno, el que quiera grabar lo que sea, sale grabación, estudio de audio. La vaina está increíble para cualquiera que quiera producir contenido. Seré uno de tus clientes. Exacto. Fuck yeah. Sí, están saliendo algunos. Están saliendo algunos. Esto está funcionando fino. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, nada. Vamos a hablar de comedia un rato. Sí. Y quiero hablar contigo. Tú tienes una de las vainas que más me impresionó. Porque yo todavía te considero comediantes súper joven. O sea, tú estabas en tu carrera. Todavía quedan tantas vainas locas por delante. Espero que no tan locas como algunas que dejaste atrás. Pero me impresionó ver lo que dicen aquí en Estados Unidos. El body of work. O sea, es como que tienes tantas... Has hecho tantas vainas en comedia. Más allá de sacadientes en África. Vainas que están relacionadas a tu otra profesión. Una vaina mejor muy loca es la cantidad de vainas que has hecho. Y vamos a hablar de eso hoy un poquito. Estás aquí de DJ, controlando el audio. Sí, para que siempre me... Pero ahorita sí. Discúlpame. No, no, tranquilo. Me encanta. Me parece brutal. Entonces, obviamente, y sobre todo en un caso como el tuyo, me interesa demasiado conocer un poco más. Y que la audiencia aquí de Chiste Interno conozco más de tu vida, tu infancia y la relación con la comedia. Y no necesariamente la comedia como concepto, sino la comedia como hacer reír a las personas. Tú me inspiras un poco a esa persona que estaba haciendo reír a la gente desde bastante chiquito. Cuéntame cómo era José de niño. Bueno, José de niño. Primero, era un niño muy bueno. O sea, nunca fue un niño malcriado ni que hacía pataletas. De repente yo veía a otros niños que hacían cosas así como que no les querían dar, qué sé yo, un pedazo de un refresco o lo que sea. Y se tiraban al piso y se jalaban el pelo. Y yo decía, verga, yo hago, yo llego a hacer eso. Y mi papá sencillamente no es que me pegue ni nada, porque mi papá nunca, de hecho, nunca me pegó. Pero yo creo que mi papá sale corriendo, se monta en el carro y me deja, ¿entiendes? O sea, no. Y yo sabía que no podía hacer ese tipo de cosas. O sea, no era un niño, era un niño curioso y travieso, pero no era un niño... Problemático. Problemático, así como que con una maldad, ¿sabes? Ok. No eras un niño maldito. No era un niño maldito, exacto. No era un niño maldito. Que existe. Y da burda de miedo. Sí, mi mamá pensó que yo era un niño maldito mucho tiempo. Ok. Ahí vemos cómo empieza todo a desarrollarse. Mi mamá pensó que yo era un niño maldito. Por mucho tiempo. Mi papá pensó que yo era un niño maldito por muy poco tiempo. Y mi hermano pensó que yo era un niño maldito todavía. Pienso yo, ¿no? Tu hermano es mayor que tú, ¿no? Mi hermano es mayor que yo. ¿Cuántos años? Me lleva 13 años. 13 años, claro. Sí, pero te voy a decir por qué lo del niño maldito. Yo era un niño muy curioso. Y a mí siempre me... Yo tuve inclinaciones por el área de la salud. O sea, yo tuve dos grandes inclinaciones a lo largo de mi vida y todavía, que es como que todo el tema militar me encanta. Y el tema del área de la salud, al punto que terminé estudiando contología. Cuando era niño, igual. De hecho, lo ideal para mí hubiese sido ser médico militar. O sea, yo quería ser tipo Huxo Rich. Ok. O sea, un médico militar era lo que yo quería. ¿Tú querías ser ministro de salud de una dictadura militar? No, no, no. No, en la frontera y arreglándole las tripas al bicho que le acabas de explotar la vaina. Exacto. Yo quería ser médico de batalla. Sí, sí, claro. O sea, estar en la batalla, pero estar como en la parte humana de una vaina demasiado inhumana. O sea, era como lo que yo quería ser. Tiene sentido. Exacto. Bueno, estudié odontología porque no quedé en medicina. Eso fue como un... Ya, no te me adelantes. Ya me estás hablando de tu adolescencia y tu carrera. Quédate en la niñez. Ah, en la niñez. Ok. Entonces yo agarraba, que esto era donde iba, y yo agarraba los lizards. Pero en Venezuela son distintos. Es como una lagartijita y como más gorda. Un tuqueque. Un tuqueque. Aquí no hay tuqueque. Aquí hay un bichito con unas uñitas, una vaina. Sí, pero son distintos. Una lagartija es como más reptil, así como con una piel casi de culebra. Y un tuqueque es como que más delicado, más delicado. Y es lindo. Sí, es como de gelatina. Da lástima. Es como un gecko. Sí, es un gecko. Un gecko. Bueno, y yo agarraba los geckos y los abría con una hojilla para... Para salvarlos. No. Ok. Para ver cómo... Yo quería... O sea, yo lo que quería ver realmente era abrirlos y lograr ver que el corazón latiera antes de que se muriera. O sea, tenía como esa... ¿Qué vería cómo ser un corazón latiendo? Y... El niño maldito está entredicho en este momento. Entonces mi papá... Una lagartija podría considerar que tú eras un niño maldito. Como la rana en biología que uno abría. O el conejo. Marico, es tal cual como la rana en biología. Es como algo, una crueldad permitida dentro de los estándares de los ochenta. ¿Entiendes? Claro. Que yo necesitaba como que abrir esos insectos, hueón, y abrir esos animales porque insectos también. O sea, abrí demasiadas cosas. Abrí insectos, tal no sé qué. Pero mi papá entendió muy rápido que yo lo hacía por curiosidad como de alguna manera médica. Sí, científica. Mi mamá siempre pensó que era que yo era como un niño diabólico. Exacto. Tipo la madre. Sí, como que él está perturbado, él tortura animales. Y yo dije, no torturo, vale, que estoy abriendo para ver la vaina. O sea, pero que ya está. Pero claro, es muy loco porque como que toda esa fase experimental con... Con la vida de pequeños reptiles y, ¿sabes? Nunca fue realmente, coño, nunca maté un animal grande. Una sola vez yo le pedí a mi papá, por ejemplo, para que tú veas, que me regalara un rifle de balines. Y mi papá me lo regaló, pues. Este... Y bueno, marico, obviamente, si te dan un rifle de balines, en algún momento le vas a disparar a un pájaro. O sea, es como que eres un niño y es como que, marico... Yo también tengo mi propia historia. O sea, obviamente. Y había como unas palomitas, unas... Sí, sí, como unas palomitas marrones así en el jardín de mi casa. Allá en Venezuela, en la parte de atrás, que es como un jardín grande. Y yo agarré y dije que, verga, voy a matar a esta palomita. Yo juraba que yo le iba a dar un tiro y como que iba a quedar muerta ahí. Y yo dije, nada, ¿sabes? Se murió la palomita, marico. Y le metí un tiro y la palomita quedó así en un mal tripeo, como botando sangre por la boca y como en una mala tripa. Yo dije, marico, me sentí demasiado mal. Que fue horrible porque además dije, está sufriendo demasiado, ¿qué tengo que hacer? Y le pisé la cabeza para que no sufriera. Entonces, claro, a la vista de mi mamá... Me encanta una pausa aquí. Me encanta que la pregunta fue, ¿cómo hacías reír a la gente de niño? Y por ahora va a abrirle lagartijas y ver el corazón latir y matar palomas y después rematarlas pisándoles la cabeza. Claro, pero espérate porque esto es una parte como de mi personalidad. O sea, esto es algo que pasó de niño. Después te digo cómo era lo de hacer reír a la gente. Y entonces, claro, a la vista de mi papá, él entendía y que, claro, el carajo es un niño que le regaló un rifle. ¿Qué espera? Le dio una paloma y después se dio cuenta de la barbaridad que había hecho y para no hacerla sufrir le pisó la cabeza. Mi mamá era... El niño le dio un tiro y además le pisó la cabeza. Entonces, siempre hubo como que esa discusión entre mi papá y mi mamá entre que era un tema como del área de la salud y una inquietud como de alguna manera biológica, fisiológica violenta y mi mamá que estaba poseída por el mismísimo Lucifer. Me encanta porque es como una buena explicación de cómo funcionan los medios de comunicación. De un mismo hecho se interpretan dos cosas totalmente distintas que hace ver al protagonista de dos maneras distintas. Una como el nuevo Einstein que está explorando y descubriendo el mundo y el otro el nuevo... Sí, sí, exacto, que está poseído. Ahora, con el tema de la risa, yo desde que... No fue matando animales. Obviamente eso no da mucha risa. No, no fue matando animales. Eso fue una etapa de mi vida y eso fue... Es muy loco porque yo ahorita soy como que súper animalista, pero no activista, pero sí soy así como que súper... De hecho, si veo que si un video de maltrato animal en Instagram me jode todo el día. O sea, es como una locura. Mis perros son rescatados. O sea, soy como... Se me desarrolló luego como... Tu papá tenía razón. Vamos hasta claro. Tu papá tenía razón. Sí, o sea, se me desarrolló luego como una súper empatía por los animales. Tu mamá también, también. Y mi mamá también. Y mi mamá también tenía razón. Los dos tenían razón realmente. Entonces, bueno, en fin. Como que yo descubrí muy temprano de niño que yo podía... Coño, hacer reír. Pero ya como en el colegio, yo me di cuenta que yo podía... Que era casi que un superpoder. Sí. O sea, que no era que... Que era casual. No era que yo estaba hablando y de repente dije algo chistoso como cualquier persona. Sino que ya... Coño, yo tenía una frecuencia de risa en mis conversaciones de mucho más que cualquier otro. Y las intervenciones eran cada vez más cómicas, cada vez más cómicas. Y yo empecé a aprovecharme de eso porque a la vez era un niño gordo. Y... Y bueno, bueno, o sea... O sea, eso ayuda en la comedia. Coño, era un niño gordo y de verdad que, o sea, por ejemplo, en mi promoción había tres gordos. O sea, yo tuve... Yo era gordo, gordo. Pero yo tuve la suerte de que había como que otro gordo gigante que... Que era más gordo. Marico, que era más gordo. O sea, que se llevó la joda de... Y se llevó la joda del gordo. Claro. Pero yo me la merecía, ojo. También, claro. Yo tenía... Yo ya... Yo tenía peso de joda. Calificaba. Calificaba para el bullying. Pero, ¿qué pasa? Este era más gordo y no tenía el sentido del humor que yo tenía. O sea, no... Entonces, estaba jodido. En cambio, yo era un poco menos gordo, pero era bur de pana. Y hacía reír a los más cool y... Hacía reír a todo el mundo porque esa era otra que yo no estaba... O sea, yo no pertenecía. Sabes que están como que los cool, están los nerds, están los que no sé qué. Marico, yo era como que... Yo era de todos. O sea, yo simplemente hacía reír al salón y era como que algo... Y lo hacía concienzudamente para dominar situaciones. Incluso, marico, yo hice reír hasta a policías en Venezuela que me paraba así como con 18 años y le salía como una vaina. Era un superpoder. Era como un superpoder y lo tenía demasiado claro. Y cuando empecé la universidad, yo decía, bueno, no lo pensaba tan así, pero lo tenía más o menos como en el subconsciente, pero sí medio consciente. Bueno, hay que aplicar el superpoder para todo lo que, marico, para todo lo que uno hace. ¿Para hacer billete? No lo veía para hacer billete, lo veía como aplicar un superpoder para lograr cosas en lo que fuese. Todo, claro. Ok, ya entiendo. Pero, ok, quiero entender una cuestión en tu timeline infantil. Por lo que entiendo, es como tus amigos del colegio, en el colegio donde es como tu primera audiencia sin saberlo, ¿no? ¿Quién es ese primer grupo de gente que se ríe de tus vainas? ¿Eso pasa en tu casa o pasa en el colegio? O en otro lugar, no sé. Pequeñito, pequeñito mi papá. Tu papá era tu audiencia. Y mi mamá también. Ok. O sea, que tú hacías reír desde que tienes uso de razón. No fue una vaina que vino para ti después de un evento o algo que haya pasado en tu vida que, ah, no, en el colegio con estos amiguitos descubrí este acto. No, yo, o sea, desde que nací. Naciste cagando la risa a la gente. Sí, pero es aprendido y a la vez creo que es heredado. Porque mi familia tiene gente demasiado cómica, solo que... ¿Quiénes? Dame unos ejemplos ahí. Más allá de tu abuela, que vamos a hablar de ella. Bueno, mi abuela era demasiado cómica, ridículamente, que hasta cuando se murió tenía demasiada chispa. O sea, era como que buenas salidas, rápidas, salidas geniales. También salidas geniales entrando en contexto que es una abuela, ¿no? O sea, coño, hay que entender también el momento en el que nació la persona para entender el sentido del humor y todo eso, ¿no? Bueno, pero tu abuela específicamente trascendió todo tipo de barreras. Trascendió todo tipo de barreras y estaba más loca que el coño. Mi mamá era una comediante. O sea, mi mamá hubiese podido ser comediante incluso para las opciones que había en esa época en Venezuela. Bueno, Radio Rochela. ¿Qué hacía? Era como que era buena imitando, burlándose de gente, inventando vainas, contando chistes. Hay como tantos tipos de comedia. Por lo menos mi mamá, yo recuerdo que a mí me hacía reír mucho imitando gente. Era una buena imitadora. Coño, era muy buena contando historias. Era como que su fuerte y siempre le pasaban cosas como que demasiado locas que ya de por sí eran chistosas. Entonces, cuando las contaba, además le metía acting y le metía todo. Y es básicamente en lo que está basado mi comedia. O sea, yo entendí, después de ya ser comediante, mentira. Acabo de hacer una reflexión. Qué bueno. Eso se trata este podcast. Ajá. Acabo de hacer una reflexión. No cuando fui a ser comediante, sino que yo entendí más bien como a los 10 años que, claro, mi mamá tenía esas historias increíbles porque le pasaban unas vainas. Marico, que tú decías, pero ¿cómo te pasó? Te puedo contar una. Claro, cuenta. Rápido, la que sea. Sin apuro. Te puedo contar dos para que veas además la locura, ¿no? Tenemos todo el tiempo. Una, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible para contar estas dos historias. ¿Estás apurado? ¿Para dónde? Ah, bueno, para no... Ah, bueno, entonces lo cuento cuando yo quiero. Igual estás escondido. Nadie puede saber que estás aquí. No, sí, pero como yo grabo y tiene que ser una hora, siento que no puedo extender. Por contrato. Este, nos fuimos a la, a Puerto Píritu, una casa de la playa, que nosotros no teníamos casa de la playa allí, sino en Río Chico, pero nos fuimos a, porque nos prestaron una casa allí, allá que las playas son diferentes y masculinas. Y aquí, pues, o sea, es otra playa. Y nos fuimos para allá, marico. Mi papá abre la puerta, la casa tenía demasiado tiempo que no la limpiaban ni nada, estaba como abandonada. Y había polvo, o sea, no sucia, pero, coño, abandonada, pues. Sí, sí. Entonces, coño, mira, bueno, vamos a tener que llegar a limpiar, no sé qué. Ah, sí, olor a húmedo. Yo empecé que se estornudaba, alergia ya de una vez, qué peo. El carajito, ¿sabes? Mi hermano, y qué coño, papá. Cualquier vaina, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y mi mamá va al baño, que me estás haciendo pipí. Marico, se sienta en la poceta, y por la poceta salió una rata huevón. Y le mordió una nalga, y se le quedó guindada la nalga, al punto que ella tuvo que arrancársela, y la tiró así, en la propia poceta, y la rata se devolvió, y se fue nadando para abajo otra vez. Me mordió una rata, me mordió una rata, ¿sabes? Mi papá, y qué, ¿dónde está la rata? No sé, no sé, ¿dónde, dónde? No, se fue por la poceta, mi papá, y qué, pero está seguro. Mira, y cuando se volteó, Marico, tenía los huequitos así de los colmillitos, que además es burde loco, porque es como tal cual, una mordida de perro, miniatura, o sea, son cuatro huequitos, huevón, de los cuatro colmillos así, chac, 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 o sea, tenía seis huequitos. De una ratica, pues, divina. Marico, le tiró tres, le tiró tres mordiscos, pero, Marico, son mínimos los colmillos de la rata, pero los clava. Claro, y te envenena probablemente con algo. Bueno, no, hubo que ir a, llevamos a mi mamá. Un vacuno. Exacto, que sí, a vacunar la rabia, ¿sabes? Otro suceso. Marico, qué locura de cuenta. Otro suceso. Pregunta yo, o sea, para cerrar, ¿terminaron quedándose ahí o se fueron pa'l coño? No, terminamos quedándonos ahí, pero mi mamá antes, huevón, con una linterna, antes no había celular con linterna. Con una linterna, Marico, se paraba para ir para el baño y alumbraba bien, le daba coñazo a la boceta con un palo, ¿sabes? Como que, como que fue fantástico. Tus padres son unos superhéroes, rata. Exacto, exacto. A mí me pasa eso, a mi esposa le pasa eso, y no te digo más nunca a Puerto Píritu, más nunca le estaba en Suátegui, o sea, le marca una cruz a todo lo que esté alrededor, como 700 kilómetros. Es que mi mamá también era como una niña llanera, entonces también, bueno, como que... Bueno, esa era otra época, y por ejemplo, cuando ella estaba pequeña, que eran muy pobres, te puedo echar este cuento, mi mamá vivía en una casa de bareque, o sea, muy pobre, vivía en una casa de bareque, en un pueblo del estado Miranda, se llama Tácata, y bueno, mi abuela era maestra rural, tenía cuatro hijos y la abandonó su esposo. Entonces, mi abuela se fue a ser maestra rural, porque a los maestros rurales le pagaban un poco más, y se vivía más barato. Entonces, mi abuela, y que bueno, nada, los voy a criar en el campo, ¿sabes? Como unos niños salvajes, pero la vaina se le fue de las manos, y realmente eran unos niños... Tácata. Bueno. Eran unos niños salvajes, tácata, duros, y mi mamá un día así, fue a hacer, marico, pupú en el monte, porque era una niña de cinco años, y era una niña de monte, ¿entiendes? Y vino un cochino, y le mordió una nalga. ¿Tú puedes creer esa vaina? Tengo otro cuento de las nalgas de mi amor. Lo peor es que sí puedo creerlo. Bueno, huevón, y ella se murió con esa cicatriz de la mordida del cochino. Sí. Ok. Voy con otro cuento. Mi mamá... Ah, ese no era el segundo. Wow. Ese no era el segundo, pero puede ser el segundo. No, no, me encanta. Ok. El tercero. El tercero. Y te estoy echando solo esta ráfaga para que entiendas. El tercero. Mi mamá se va a caminar, porque ella tenía problemas de sobrepeso, o sea, como que luchaba con el peso. A veces estaba flaca, a veces estaba gorda. O sea, así como tipo yo, pues. O sea, ese mismo tipo así gordita. Y se fue a caminar allá en Venezuela, en la lagunita. Marico, no llegaba, no llegaba, no llegaba, no llegaba. Mi papá dice, no es normal, vamos a buscar a tu mamá. Dimos la ruta con el carro, de repente nos encontramos a mi mamá sentada en una acera, llorando con un palo. Mi papá, ¿y qué? Se para y que, mi amor, ¿qué pasó? Mi mamá llorando, que no lo va a creer. Cuando se para, tiene todo el pantalón de deporte en el culo, o sea, en las nalgas, roto y con sangre. Y ella con un palo. ¿Qué pasó? Vinieron una manada de perros callejeros y le mordieron las nalgas. Marico, what the fuck? Y mi papá, ¿y qué? Pero los perros te mordieron las nalgas. Me mordieron las nalgas. Pero solo las nalgas. Sí, las nalgas. Marico, hubo que agarrar unos puntos, le mordieron las nalgas a unos perros callejeros. Y bueno. No había celular ni nada en esa época. No, weón. O sea, mi papá siempre dudó. Pero seguro que fueron los que quemaban las nalgas. Pero es que, marico, mi mamá tenía las nalgas como desfiguradas. La mordió una rata, la mordieron unos perros. Un cochino. La mordió un cochino. Y el último cuento, mi mamá tenía 15 años, se fue para, iba a ir para una fiesta, porque después ellas se mudaron para Los Teques y en Los Teques iba a ir para una fiesta. Y se puso una minifalda y su hermano mayor, que era un bárbaro, un animal, ¿sabes? Mi tío Luis, panísima, pero marico, era un niño salvaje. Otro campesino. Otro campesino de lo peor, para que, en unos celos, para que su hermana no saliera a putear, según él, en esa época, metió un tenedor en la hornilla y lo sacó al rojo vivo y le quemó las nalgas. Entonces le marcó también que ella murió con dos mordidas, una quemada, y las mordidas de los perros, etcétera. Las nalgas más traumatizadas de la historia de la humanidad. Y no murió de las nalgas, murió del corazón, para que tú veas qué injusta es la vida. Háblame eso, que a qué edad muere tu mamá. A qué edad mía o de ella, las dos. Exacto, las dos. Me iba preguntando tuya, en verdad, pero... Yo tenía 20 años y mi mamá tenía como 54, algo así. ¿Y de qué murió? Mi mamá nació como con una enfermedad que se llama estenosis aórtica. Ok. Y bueno, desde que nació, como que... Mira, va a haber un momento en el que te va a dar como que una locura y te vas a morir, pues. O tal vez te operen y te salves, pero... Pero la historia ya estaba como cantada. O sea, aquí va a haber un momento en el que se podía hacer una operación y luego de la operación, bueno, máximo 13 años. Claro, qué admirable que igual con todo ese informe, que ella sabía eso a lo largo de su vida. Sí, claro, desde... Porque le hicieron... Y antes la medicina era muy como una... casi que unas vainas de tortura, una barbarie. Antes un cateter... O sea, el cateterismo es una vaina espantosa, un examen médico que no se lo deseo a nadie porque, marico, te abren aquí la pierna y te meten por la femoral una... Marico, una guaya, huevón, por... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Por las arterias, así hasta llegar al corazón y me parece una vaina totalmente... Ya me está dando una pálida. Exacto. Para que haya más vivo. Y antes... Y antes... La vaina era, marico, una carnicería. O sea, sacaban a mi mamá desmayada. eran unas vainas demasiado locas, demasiado dolor, demasiado peo. Y... Obviamente, sabían... Y mi mamá, bueno, lo tenía muy claro. Y mi papá también realmente lo tenía muy claro porque mi papá se casó con mi mamá sabiendo el peo. O sea... Sí, sí. Por eso digo que me parece como... Interesantísimo que lo haya abordado así. No, bueno... Que es como una manera de verlo. Mira, hay esperanza. Puede cambiar las vainas. Algo puede pasar. Y... Bueno, la mamá de mi papá, o sea, como que... Porque mi mamá le dijo a mi papá. O sea, como que, mira, yo tengo esta vaina y, sabes, cualquier momento como que pasa algo y... Y... Bueno, no sé, pues, sabes, puede pasar algo horrible. ¿Sabes? Y... Mi abuela, la mamá de mi papá, le dijo a mi papá y que, bueno, si tú te quieres casar, buenísimo, pues, tú tienes que estar claro que vas a quedar viudo, pues. Y mi papá, que si, no me interesa. Y ya fue, pues. ¿En qué momento te dijeron a ti o a tus hermanos, eh... Mira, tu mamá tiene esta condición, para que sepas. No, desde que nacía, además, mi mamá, que se manipulaba con esa vaina y hasta echaba vainas, ¿sabes? De repente estaba en la cocina, así que sí, cocinando y se agarraba, que sí, de la mesa y así, que... ¡Ay! Todo el mundo, ¡qué mierda! Y se cagaba en la risa, o sea, este... Era mi mamá, era una de... criminal con la joda, que ella se iba a morir, o sea, cuando estaba moléstica, el día que yo me muera, todos se van a arrepentir, ¿sabes? Todo el mundo, ¡qué verga, qué bola, ¿sabes? Porque mi mamá está enferma, ¿verdad? De repente se estaba jodiendo, simulaba un infarto y se cagaba en la risa, o sea, como que... O si uno de repente estaba ladillando, marico, no sé, como una pelota y que... José Rafael, me está dando ya aquí, por favor, deja la pelota, porque me vas a acelerar la enfermedad. Este... O sea, era un... Tú sabías que era una manipulación, pero igual no te atrevías a empujar... No, sí me atrevía, marico, también, ya cuando estaba adolescente que peleaba con mi mamá cada rato, típico adolescente que le grita a su mamá cualquier vaina, pues que mi mamá también era muy ladilla, marico, y me pichaba muy pegado y yo sé que... Ya tú vas a ver que vas a llorar cuando yo me muera, entonces bola, marico, un adolescente que si es 16 años, y yo, ¡oh, pero muérete ya! ¡Me tiré harto! ¡Oh, no jodas! Y me iba para el cuarto y tiraba la puerta porque se ponía muy... X en ese momento que sí, estaba que sí, marico, con todos esos problemas y de repente que sí fumando escondida. Y claro, yo tenía 16 años ahorita que soy adulto y que han pasado muchas cosas en mi vida, entiendo como que el... de alguna manera como que el lamentable amor a los vicios que tiene el humano y que, ¡coño! Pero es lamentable por un lado porque trae un poco de problemas, pero la gente que los vive, ¡coño! o sea, este cigarro no va a lograr darme cáncer, yo me voy a morir primero antes que esta mierda me bate, déjame en paz, carajitos de mierda, ¿entiendes un poco? y como que coño, bueno, marico. Es rudo, es rudo igual, porque desde el punto de vista del niño es como que igual no entiendes todas las perspectivas del pueblo y es difícil ser pragmático. Claro, porque el niño quiere que su mamá se salve y toda la vaina y... y bueno, también eso era parte por lo que yo quería estudiar medicina porque yo quería que sí, lograr que diera tiempo yo graduarme para operar a mi mamá es una locura de estas y heroicas y... este... No, pero te pone un propósito, eso no necesariamente es malo que no haya terminado de esa manera. No, estuvo bueno, solo que bueno, yo les empecé a estudiar ontología porque al final no quedé en medicina pero igual, coño, este... O sea, intentaste medicina, tu objetivo era medicina pero, que es el clásico que uno escucha, no califique, no pude, voy a ontología. Voy a ontología, en ontología después cuando empecé a estudiarla, este... me gustó mucho, me pareció así de... verga demasiado, en verdad, ontología es una carrera fascinante porque, aunque suene muy loco, es como la mezcla entre medicina, arquitectura e ingeniería civil. Ok. O sea, es como... La medicina la entiendo, claramente, la de la arquitectura la entiendo, claramente, porque hay un tema de estético. No, y hay un tema de diseño. De diseño, exacto. Y de estructura, ¿no? Y de ingeniería, me explica Mesa, civil. La ingeniería civil porque, o sea, los principios con los que tú montas las bases para una casa son los mismos principios con los que montas las bases para una resina, o sea, y son los mismos principios en pequeñito y en grandote, porque son preparaciones estudiadas a lo largo de la historia para que un pilote tenga el aguante de la fuerza necesaria para la fuerza que va a tener arriba, sea una casa o sea una resina y así como se hace una preparación en la tierra que tú no ves que, no es que así que hacen una casa así como en un pelado, sino que, coño, alizan, hacen un hueco así, hay como unas formas, o sea, no es que es así como que abre un hueco, patrón, aquí, no, no, un momento, coño, o sea, hay que abrir la vaina con una forma, porque si tú no haces eso con esas formas, fracasa, o sea, se fractura el concreto o la resina como tal, entonces tú, lo que pasa es que la gente sabe muy poco de ontología en general y no tiene por qué. Y de ingeniería civil también. De ingeniería civil también y no tiene por qué saberlo, pero es muy interesante porque, bueno, para tú poner, por ejemplo, una resina, tú tienes que hacer un tallado de ese lugar donde tú vas a poner la resina para que la resina no se fracture o no se salga y para hacer ese tallado necesitas que esas punticas del taladro que en realidad se llama turbina tienen demasiadas formas. Por eso, cuando tú vas al odontólogo tú ves que abre y tienes como unas pullitas esas son y realmente lo que es un microtaladro supersónico, huevón casi, una vaina con una velocidad que no tienes idea y las mechas, o sea, tienes distintas mechas al igual que como para meter un ramplu o lo que sea tienes distintas mechas para, marico, para preparar la vaina y si lo haces mal simplemente fracasa, entonces. Se cae el puente. Exacto. Esa es como la parte como estructural pero por otro lado todo eso que tú estás haciendo ahí está pegado a hueso, a piel y entonces ya ahí ya es un pedo más de de antibiótico, de inflamación, de vaina, es otro tipo más como medicinoso. Exacto. Entonces, coño, no sé si a lo mejor me puse la DJ inmenso. No, no, pero está fino. Es ingeniería biónica. Sí. Ahora, estás estudiando, fue en la central, ¿no? Que estudiaste ontología en la Universidad Central. En la Universidad Central. Exacto. Entonces, estás estudiando ontología, eres un carajo que le da risa a la gente, estás a punto de ser huérfano, claro, ¿no? Porque tu mamá se muere mientras estás estudiando la carrera. Estaba a punto de ser huérfano, exacto. ¿En qué momento entra la comedia como concepto de verga? Esto es algo que puedo hacer para joder con mis panas, pero entra como ese, empieza ese caminito de empezar a presentarte y hacer stand-up. Bueno, porque... ¿Cómo surge esa vaina en tu vida? Exacto. Yo estaba como en tercer año o cuarto año de ontología, ahorita no recuerdo, y yo estudiaba ontología con Daniel Pistola. Y Daniel Pistola me dijo que descubrió que un tipo que se llama George Harris, no conocía a nadie, o sea, esto es todo completamente nuevo, abrió un micrófono abierto, un open mic, y yo dije, ¿qué es eso? Un lugar donde la gente va a probar chistes, pero no chistes, me dice, sino como que stand-up comedy, y yo le digo, ah, como que estás hablando, como que hay chistes, pero que estás hablando. Yo realmente, o sea, que increíble lo primitivo de todo el tema en ese momento, porque ahorita que suena que son los, sabes, que si alguien busca stand-up comedy venezuela y sales tú, ahorita, y en ese momento, y que ya va, explícame el peo. No entiendo qué es. Exacto. Yo sí sabía que, como que, los comediantes gringos, como que, hacían burda eso, pero no sabía ni siquiera cómo se llamaban, yo nunca pensé en hacer eso. Daniel era como un entusiasta de eso, fanático de Seinfeld y toda la locura, y él soñaba con hacer eso alguna vez, y cuando vio la oportunidad que estaba George como que abriendo ese espacio, fue, me dijo que lo iba a hacer. Y una pregunta, ¿cómo era tu relación con Daniel en ese momento? Ya eran panas que se hacían cagar la risa y estaban en una joda todo el tiempo, y su relación había como comedia. Sí, había bastante, porque además, cuando estás estudiando odontología, es particular, no es como cualquier carrera, o sea, tú tienes tu unidad con tu paciente y Daniel estaba cerca porque él es González y yo soy Guzmán, entonces, o sea, estás atendiendo al paciente y de repente te paras y te vas a la unidad del otro y hablas paz y es como contradinámica. Incluso el orden alfabético afecta la trayectoria de la comedia de un país. La trayectoria, sí, de la vida de la gente, conoces a esa gente, y bueno, fui a ver a Daniel que fue a probar material allí, le fue burda de bien. O sea, en un principio fuiste era porque él te invitó a verlo a él. Ajá. Ok, y esto es, creo que porque hace poco hablamos con Daniel y él nos echó su versión de los hechos, esto es en en vivo, ¿no? En en vivo. Exactamente. Y él fue, se presentó y le fue burda de bien y fue, yo me quedé muy loco porque claro, ahí fue cuando yo entendí, cuando vi a Daniel fue como ver a alguien que yo conocía, que lo veía todos los días en la universidad haciendo la vaina. Entonces dije, ah, ok, pude ver. Lo viste posible, viste. Claro, porque de bolas, lo vi posible, dije de bolas, ya sé lo que hace Daniel, como que, ya sé, o sea, como que dijo, ok, esta vaina, bueno, yo tengo burda de cuentos cómicos, le voy a echar bolas. Claro, tú vienes, y eso vamos a hablar, tú vienes un poco, te aproximas a la comedia porque tú sabes que tú tienes un superpoder. Marigo, yo me presenté la primera vez, ya yo tenía un repertorio de vainas recontraprobadas que con la que partía todos mis amigos cuando se me daba la gana, pero no probaba en público, sino en, ¿sabes? Sí, con amigos. Entonces, yo ahí acababa de aplicar para mi primera visa de turista gringa, imagínate que tarde, ¿no? Bueno, depende de quién le digas, pero sí. Depende de quién le digas, ¿no? Pero sí. Ah, que ya tenías eso, 21, 20, por ahí, estabas en ese rango, ¿no? Estaba como en ese rango, sí. Ok. Y entonces, bueno, marico, al final, resulta que el cuento así como yo lo viví fue este. Fui a hacer la visa gringa, estaba todo asustado, en la cola de la embajada americana en Venezuela estaba, que sí, Fedra López. Verá, ¿qué bola Fedra López? Después pasé, la tipa me hizo unas preguntas y al final me hizo su visa hasta negada y yo me fui. Yo de ese cuento, marico, hice todo un cuento, ¿sabes? Fedra López, ¿sabes qué chiste? Fedra López, me acuerdo y qué verga. Fedra López, es que sí, con las personas con las que me lancé, que sí, mis primeras masturbadas en la vida, este, bueno, había chistes de toda vaina. Sí, estabas empezando, no tenías puta idea de qué estabas haciendo, pero tenías ahí una materia prima interesante. cuento de que me negaron la visa, ¿sabes? Y ya yo tenía como un... o sea, ya yo tenía un timing como dentro de mí. Yo lo veo así, yo creo que ya tú sabías cómo hacer reír a la gente. Ajá, el final, por ejemplo, ya yo sabía que yo lo iba a decir algo tipo que su visa está negada, como muy instintivo, yo sabía que ese final tenía que ser como con una forma que yo no, a nivel de guión, yo nunca lo estudié, pero lo tenía instintivo porque yo lo veía, marico, como lo hacía mi familia, era muy así cuando echaba los cuentos. Entonces fue como ese formato que yo agarré y por eso mi forma de hacer comedia es como tan única, sin que única quiera decir bueno, no quiero parecer como que ay, que soy el, pero sí es distinta porque mi comedia no viene de la televisión, mi comedia viene de la vida, de mi familia, marico, y yo he ido perfeccionando ese tipo de comedia y de hecho para mí es como que yo veo gente que viene después de mí en edad que está en la comedia y reconozco, huevón, cuando yo los los he influenciado porque digo esta vaina solo la hago yo, es como que alguien que hace una finta de Ronaldinho, es como que ah, estás haciendo la elástica, eso es de Ronaldinho, y entonces y yo, marico, me contento coño, muchísimo porque siento que de alguna manera y como que muy inconsciente es como que un estilo que también la gente va agarrando y que se va haciendo es como se abre otra puerta que la gente puede ver y ah, también puedo entrar y explorar también puedo explorar el estilo de este bicho a pesar de todo, con algunas excepciones que ya hablaremos también, entonces bueno, estás probando material, Daniel es el que te mete en ese peo, estás yendo a ver a este carajo que se llama George Harris, es que se llama, George Harris, que bueno, ya se convierte en otra otra mega historia, open coming, sí, y quién era ese grupo en ese momento, quiénes recuerdas que estaban en ese momento echándole bola y tratando de activar una vaina que después se convirtió en algo monstruoso. Bueno, Daniel le dijo a dos personas, a mí y a Led, y además Led era paciente de Daniel en la facultad, de odontología. Exacto, son de esos panas, yo tuve una novia que era odontóloga, o sea, estaba estudiando odontología y una era de las víctimas que iba allá a que probaran contigo todas sus vainas. Exacto. Entonces Led era uno de esos, era una de esas víctimas. Led era la víctima de Daniel. Exacto. Entonces, claro, Daniel llevaba a Led como su paciente y yo iba a hablar paja a la unidad de Daniel y el paciente era Led. Entonces ahí los tres como que nos hicimos panas y Led también probó en lo de George. Él también estuvo por acá y ha hecho ese cuento. Vamos a hacer como un mezcladito. Led probó, bueno, pues obviamente en lo de George y ahí nos hicimos como que de alguna manera como que un grupo de tres amigos que que si me lo permites este me parece que que coño que yo yo y disculpa la falta de modestia, pero a mí me parece que coño, Led Daniel y yo le dimos como una pieza importantísima que faltaba en la en la evolución de lo que para que la comedia en Venezuela siguiera como su cauce. Este nosotros como que en ese momento nosotros entre otros coño modernizamos por no decir americanizamos por de alguna manera como gring 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 guisar el el humor venezolano porque obviamente en ese momento nosotros éramos como que la nueva generación y estábamos tratando de hacer cosas que 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 en Venezuela eran este completamente nuevas y y disruptivas a lo mejor en otros lugares ya ya tenían tiempo pero pero yo sí creo que 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 Led Daniel y yo teníamos la misma inquietud desde niños coño de ver el humor que uno de verdad que uno decía coño pero por qué no no puede ser de verdad un recontrabueno de repente claro si había Radio Rochela y y que coño nadie puede negar la importancia de los guaperos y de todas estas vainas que pegaron a niveles pero indiscutibles pero 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 sí de alguna manera era era coño el estilo uno tenía era como ávido del estilo gringo Estados Unidos siempre fue como una influencia para Venezuela y cuando uno tenía la oportunidad de consumir contenido gringo coño tú decías verga pero por qué en Venezuela por ejemplo por qué no se puede hacer una película como las de Hollywood o sea por qué Schwarzenegger no graba la vaina aquí en RCTV por qué o sea por qué nosotros no podemos hacer lo porque todos en Estados Unidos yo a mí me arrechaba eso porque todos en Estados Unidos porque las vainas cool yo mi sueño en ese momento era como hacer un humor cool este nuevo y yo creo que Daniel y yo coño le echamos mucha bola en ese sentido en una época como muy primitiva en la que trabajamos juntos hicimos incluso un blog que si lo buscas está por ahí quiero que hables quiero que hables del blog tarjeta roja hablas no esa es otra cosa primero hicimos un blog que se llamaba sopa seco y jugo me acuerdo de eso también este y entonces bueno ese blog era de como de cómics y de un podcast primitivo que lo grabamos con mi computadora hp sin micrófono o sea una locura así en el año de San Quintín estaban probando entramos a entrevistamos a a mi tío maníaco depresivo y nos explicó lo que era la locura está súper mal editado porque además ese episodio lo edité yo yo no tenía ni puta idea de cómo se editaba audio ni nada pero uno hacía la vaina marico o sea cuando cuando alguien quiere hacer la vaina hace la vaina o sea yo no sabía cómo era pero pero lo hacía y después de ahí pasamos a Tarjeta Roja que fue con Nuno Gómez exacto este eso fue lo primero que yo recuerdo haber visto de ustedes que Tarjeta Roja bueno fue como un intento de hacer una serie bien loca y como que bien irreverente para el momento pero éramos unos muchachos entusiastas que en el proceso nos dimos cuenta que todo costaba dinero y que y que grabar con 17 locaciones en un día era imposible no era que uno iba a agarrar su carro iba a ir a grabar rapidito entonces bueno eso desgastó el equipo sobre todo la falta de dinero porque todos estábamos como que en la universidad ahí y realmente estábamos pelando bolas entonces bueno ese proyecto terminó muriendo pero ese proyecto yo siento que los que lo vieron coño sirvió de mucho o sea claro que sirvió te explico por qué y ahí voy con lo que decías antes del impacto que causaron tú Led y Daniel yo lo veo así yo creo que en esa época en Venezuela estaban pasando desde el punto de vista de comedia varias cosas interesantes en paralelo eran como unos planetas sin órbita como cada uno en su peo uno eran ustedes en ese pequeño grupo ahí estaba también George Harris tratando de jalar esta iniciativa del stand-up y de realmente el factor en vivo de ver a un comediante presentarse y que existiera al final es como una especie de ecosistema importantísimo para todo lo demás o sea de ahí salen los guionistas para televisión y para las series y para todas las bandas entonces estaba eso por ahí por otro lado estaba como el grupo de Boy Comedia y Rubén Morales y eran como que otro grupo de un estilo totalmente distinto pero también con el mismo interés y el mismo drive de activar una escena y después veíamos estos personajes como Briseño y otras personas que eran profesores universitarios y había hecho lo de las mises como que había un montón de cosas pasando en el área del stand-up y a la vez estaba el chiguire y algunas cosas pasando tuiteros interesantes que si la de Yao cosas que estaban pasando a nivel online que estaba como generando comedia digital entonces habían estos mundos que en algún momento empezaron a cruzarse y ahí fue donde nosotros haciendo las locuras digitales empezamos con necesitábamos gente necesitábamos gente que escribiera que nos ayudara y no era fácil en comunicación social nadie quería ser grionista de nada eso no existía querían ser yo quería ser publicista ese era mi sueño creativo de una agencia de publicidad en mi promoción todas querían ser mises exacto entonces ahí y creo que no fue parte de ningún plan empezaron a conectarse estas vainas entonces ahí por ejemplo por eso digo de repente ustedes ven tarjeta roja como algo que no funcionó pero ese fue el primer contacto que hubo de este mundo del chiguire con lo que ustedes estaban haciendo y ahí se establece una relación que creo que ayudó a que se alcanzara tu carrera la de Led y la de Daniel en distintas medidas que no hubiese pasado sin George o sea porque acabo de decir que Led Daniel y yo pusimos una pieza en el rompecabezas pero George puso como 23 piezas yo soy la primera o sea George fue el que activó ojo había muchas otras cosas George armó la cara del gato hablamos de Sicilia también era Otto que estaba en ese momento claro tratando de activar vainas haciendo lo del programa nosotros tuvimos este también mucho trabajamos también mucho con Sicilia y bueno en el molino también o sea en el molino era una demencia presentarse como con dos mil borrachos que querían que si matarte eso fue un excelente training te puedo decir que Led Daniel y yo y bueno y por supuesto bueno George este salimos de coño de de la época inicial de los bares que era patada y kung fu o sea ahí se tiraban hielos y coño o sea la gente no tenía la gente no entendía lo que era el stand entonces que te bola la gente no entendía qué coño era lo que estaba haciéndonos ahí cómo se tenía que comportar no entendía que tenía que hacer silencio no entendía que tenía que parar bola si tú de verdad la quieres pasar bien en esa actividad si tú lo que quieres es rumbear que era otra vaina de esa época cuando no se entendía nada coño no puedes ir a un stand si tú te quieres que haga birras para hablar con unos panas no vas a ir para un stand porque tú quieres hablar tú con tus panas y jodes lo que el chamo que está hablando entonces la gente tampoco sabía cómo comportarse la gente no entendía exacto era un concepto nuevo para muchos qué coño estaba pasando era como que ok pero este carajo está hablando pero yo vine para acá para tomarme una birra con mi amigo que se calle la boca ese huevón era un poco así y no había el concepto de bar de stand de ir a ver y está cayendo había yo me acuerdo en esa época nosotros ya estábamos haciendo nada que ver para Sony que era una serie animada donde Emilio Lober era actor y obviamente estando esa relación con Emilio nos invitar mira me voy a presentar en la Giralda uno de estos restaurantes de bares como que no sé esos de rumba y a veces se presentan comediantes y era un plan de ir por mesa era como una cuestión súper organizada que no era simplemente ir a ver un comedante era un show de Emilio ¿entiendes? entonces eso era lo que la gente percibía que estabas yendo una vaina que sabías exactamente lo que ibas a ver y quién se iba a presentar que era un actor famosísimo de televisión que te iba a hacer reír eran más como monólogos y era un show con música orquesta vaina por cierto me reí como nunca en la vida es una de las vainas más geniales Emilio en Tarima es inigualable bueno yo que siempre digo que todo vino a mi familia yo creo que todos los comediantes venezolanos desde el más grande hasta el más pequeño coño tiene algo de Emilio porque no hay manera o sea Emilio es el mejor y ya y tranquilo o sea no no es algo que o sea no no va eso no va a cambiar nunca o sea coño lo que tiene Emilio el mega superpoder de Emilio es que juega en todas las ligas no sé si me explico es como que hizo televisión y fue el mejor de todos hizo vainas raras como las que hizo con nosotros de animación era el mejor de todos hace stand-up es el mejor de todos es como que no hay como espacio de comedia donde lo pongas a él que no que no sea el mejor así de sencillo pero bueno algún día lo tendremos acá estoy seguro volviendo a esa época estás empezando a presentarte y cuentas eso que es como ya entrando en temas del stand-up como tal y del arte de presentarte frente a una audiencia que en mayoría de las veces es desconocida y causarles risa y estamos hablando que es muy distinto ahorita el José que todo el mundo conoce que todo el mundo paga plata por ir a ver en esta época era todo el mundo como decías tú que quería caerse a palos y a veces ni siquiera sabía que iba un carajo hablando con media y está ese concepto de fracasar del bombing de montarte una tarima y que la gente realmente no se ría y yo me acuerdo una de las primeras veces que yo te vi fue así fue como que te vi fracasar te vi montarte en esa vaina y que no te fuera bien y yo sabiendo porque en ese momento ya más o menos te conocía me acuerdo la primera vez que te conocí fue en esta legendaria casa llamada Lucila no voy a parar de mencionarla uniformado estabas uniformado de ontólogo y bueno como volvamos al tema de bombing o fracasar como sientes que eso ayudó en la formación de comediante para poder después partirla bueno yo he tenido muchísimos este fracasos super este cada uno en su momento estrepitoso y yo si creo de verdad que aunque suene no suene de la mejor manera la gente aprende a coñazo o sea la mejor manera de aprender es cuando te equivocas y te das un coñazo que te duele y es normal pues es el ensayo y el error solo que dependiendo de donde estés jugando y la liga y lo que pierdas este con ese coñazo hay veces que que bueno que uno toma riesgo y se arriesga un poquito más eh sí pero de eso se trata a veces el riesgo también trae una recompensa pero bueno pero bueno pero bueno sí este el riesgo trae la recompensa sabes porque uno tiene que al final jalar la liga para ver hasta dónde sabes como que hasta dónde lo hace uno pues definitivamente tú eres uno de esos principales exponentes yo soy de esos principales exponentes en donde además he sido tildado bueno de todo imagínate pero cuando lo que pasa es que yo también yo soy como muy purista en el sentido de que a mí sí me gusta yo a mí me gusta hacer humor con la verdad a mí no me gusta no es que no me guste yo veo de repente una serie guionizada y me encanta y me muero de la risa pero yo me me lo que a mí me apasiona y me llama más la atención es como el humor documental que es el humor documental que es una vaina que bueno que este yo ya en una fase gola trasciendo que inventé yo el término pues realmente no sé si lo inventé yo pero que es el humor documental es hacer humor no guionizado de la vida normal de las cosas que pasan normales porque el el verdadero humor está en la en sabes el humor de la vida el que nadie graba el que no es preparado sabes el que es muy difícil y donde te enfrentas con la realidad pues donde hay elementos de la realidad que es esa realidad cruzándose con el sentido del humor exacto y que a lo mejor también para buscar ese humor hay cosas horribles pero es que eso también es es parte del humor o sea sacar de la tragedia y convertirlo en risa de la manera que sea por ahí siempre que se yo como que los comediantes así como que más correctos y que tragedia más tiempo igual a humor y es y que ay no me vengas con esa frase de mierda que inventó que si un viejo en los 40 no sé quién coño yo de verdad te digo que es tragedia y humor o sea igual humor tragedia humor y humor te hago esta pregunta cuánto tiempo tardaste en que te diera risa que una rata mordió las nalgas de tu madre marico me reía inmediatamente o sea cómo no te vas a reír de eso y cuando la vi sentada llorando en una cera con la cera con las nalgas llenas de sangre marico yo me iba muriendo y ella también y mi papá también y cuando mi mamá hacía que se estaba muriendo yo todo el mundo se asustaba y nos moríamos o sea no me vengan con 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 sabes con la marica la policía de la comedia la policía de la comedia la policía de la comedia porque es que hay un tema con la verdad que es a donde yo voy porque que no se puede hacer chiste de todo si se puede hacer chiste de todo coño evidentemente a medida que voy creciendo en edad creo que me han pegado los años en ese sentido y si hay temas en donde en este yo siempre he sido un defensor absoluto de que se puede hacer chiste sobre todo si se hace bien y si lo sigo defendiendo aunque bueno de repente los tiempos están cambiando y a lo mejor ciertos temas ahorita son como que muy muy sensibles y el chiste tiene que estar muy bien hecho para que no afecte pero bueno eso es parte del trabajo de uno que y coño para poder hacer chistes realmente de todo y que la gente no se ofenda sin embargo coño no sé uno lo importante es que de risa eso es lo que importa si logras que la gente se ría o que la gran parte de la gente se ría el que no se ríe se va a quedar callado porque si la gente se ríe ya si la gente se ríe ya ganaste este pero lo igual lo más importante es que yo no estoy inventando nada en la comedia que yo hago sino todos son extractos de la vida entonces si tú te ofendes con eso que es lo que yo lo digo y no lo digo desde un sentido de superioridad si tú te ofendes con eso el peor lo tienes tú porque yo no inventé eso o sea yo tengo un cuento por ejemplo que la gente insiste la gente confunde esto yo tengo un cuento que es cómico esto no es un chiste esto es un cuento que es cómico este bueno que yo fui para un mercado y había un muchacho con síndrome de Down y vaina y y bueno y yo lo imito ¿no? y la gente dice tú te estás burlando de la gente con síndrome de Down y es como que marico ¿quién bajo su sano juicio se va a burlar de alguien con síndrome de Down? o sea primero ¿qué clase de personas creen que o sea primero segundo yo obviamente sé que no me estoy burlando de la gente con síndrome de Down yo simplemente estoy echando un cuento de algo un cuento cómico de algo que me pasó con una persona con síndrome de Down pero como ya hay un elemento que es una persona con síndrome de Down automáticamente en el cerebro de la gente es como que tú no puedes ni hablar de eso porque te estás burlando la persona está pidiendo excluya a los síndromes de Down del humor porque para ellos es una burla lo cual es lo más excluyente que puedes hacer cuando excluir a una minoría como la gente como lo es la gente con síndrome de Down los convierte en aún más minoría al contrario si uno pudiese hablar con total libertad hacer chistes obviamente coño entendiendo que uno no quiere ofender a nadie y entendiendo porque también uno sabe coño yo sé mis intenciones y ya está y si uno pudiera hablar con mucha más tranquilidad de esos temas álgidos coño las personas con síndrome de Down no tuviesen tuviesen mucho menos estigma es como mi punto el cuento que yo he hecho a la persona con síndrome de Down es que me asustó tiró un pote de mayonesa yo lo imito porque es muy cómico pero la gente se siente culpable de reírse de eso ahí vamos y eso desmenuzando aquí haciendo como el análisis del chiste parte de la razón por la que probablemente estás usando ese chiste es porque sabes que la presencia de una persona con síndrome de Down en esa situación hace que la gente se ría de una forma nerviosa porque está luchando contra sus biases con respecto a personas con síndrome de Down entonces yo creo que ahí está el juego del comediante porque te hago la pregunta ¿hubieses echado ese cuento si esa persona no hubiese tenido síndrome de Down? bueno lo que pasa es que seguramente es que